Vamos a ver el clásico y viendo como Roman y ahora wey Unos doritos Como que ya se van todos los doritos No, no son los doritos, pensé que eran doritos ¿Qué es la madre wey? Insight Eso va a quebrar wey, no hay comprasa más Andale Andale Empalaban un poco pero no están malos Otros chetos, otros chetos wey No, la otra vez no te los comiste, nada te los comiste No, no, porque no tenía hambre No, no, no No, sí, ya, sí, dinero wey, ya se llega Hay unos cafés wey, ¿y de una de estos no? No wey Esta madre wey, no, eso va a quebrar wey mañana Chicles Chicles Hola, ¿dónde te ves wey? Ya está Hay un saliente comandando, el balón a tiro de esquina Una buena banca, el vasco, ahí está Moreno está Campbell de las nuevas contrataciones Esto que quería Dale, ya, bájale wey ¿Qué te ríes wey? no ala olimpico a hacer vuelta ¿que si? normal con gallo no queremos ver eso el hongo y puede eliminar el hongo de la muñe es mori por el centro que si hay buen servicio al rey uuuh nada venga 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 vamo uuuh uuuh asi 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 conchito son panchita creo que esta haciendo la wey? cuando al centro por el costado donde se desarrolla el ataque por otro lagado en este caso aqui nos adelantamos rasita uuuh aaaah uuuh uuuh no hay balón uuuh 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 ¡Aaaaaah! ¡Palo! ¡Palo a la izquierda! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaj! ¡Jajajajaja! ¡Abre la brilla! ¡Abre la brinda! ¡Abre la brinda! ¡Pasa la brinda! ¡No! ¡Fue, fue, fue! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Abrinda su voz! ¡No! ¡No bailamos! ¡No bailamos! ¡Abrinda su voz! 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 ¡Gracias! ¿No han visto los videos de Messi cuando chiquita? ¡Sí! ¡Ya! ¡Abrinda su voz! ¡Abrinda su voz! ¡Abrinda su voz! ¡Este! ¡Ja, ja, ja! ¡Entre! ¡No! ¡Que me pasa! ¡Que bueno! ¡El rebote! ¡Abrinda su voz! ¡Que hace güey! ¡Se me gusta! ¡Que no! ¡Que hace güey! ¡Que prefieres asegurarla! ¡Intentado asegurarla! ¡Oh no! ¡No! ¡Cirafón! ¡Muy fácil! ¡Nada! ¡Nada! ¡La tiene ahora Kino! ¡Le pega! ¡La cara le pega le pega le pega le pega! ¡Bravo! ¡Si no se me mete así! ¡Si no se me mete así! ¡Aquí no juega bien! ¡Para mí el que menos juega ahí es el tigre! ¡Si no se me mete así! ¡Aquí no se me mete así! ¡Aquí no se me mete así! ¡Viste! ¡Viste ese tiro! ¡Viste ese tiro! Estuvo bien bueno! ¡Tuvo horrible güey! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Fue de guiñán güey! ¡Fue de guiñán le pega le pega! ¡La verdad sí le pega! ¡Me mete un bolazo! ¡Que hace! ¡Que hace! ¡Saca! ¡Uy! Siempre te lo mismo el vato! ¡Siempre te lo mismo! Mira, ahí va el de Guiñá, güey. Ah, no. Esa chilena... Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Uff, le pegó bien rico, güey. Ahí va. ¡Ah, güey! ¡Anda, anda! Fue un paradón, güey. Sálpate yo, güey. Si no lo paraba, iba a hacer un bolazote. Diego Reyes viene con Salcedo. Y Salcedo que se anima a salir. Ante un equipo de Reyes que vuelve a tirarse atrás. Le roban el rey a Quiñón Ángeles. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Atención Kofu de Boric! ¡Gol! 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 ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Vamos! ¡Buenoo! ¡Buenas bien! Muy buenas de parte de toda la funerera. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Shh! Ahhh! ¡Es posible falta lo que pide la gente de tigre, pero es que sigo recontrándote con el tiempo y el espacio pero voy a decir que en el mismo recuerdo si hay que jugar tengo que hacer mesa posteriormente nunca guarda wey nunca tengo que suelten está un partilla yo no, ya está el 2-0 es un pequeño es el segundo error de ese juego a ver si que se metieron ah a ver ah 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 ahhh la verdad es un poco no te vean el gesto de la rival maniñado ahhh le van a agarrar ya agarrar fue de esquina wey como la va a acabar pero es esquina sal sal ¡Sala, sala, sala! ¡Sala! ¡Sala! ¡No va a ser pasado de la... ¡Qué! ¡Venga, toma güey! ¡Este! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que te lo siento! ¡Te pierdo ya! ¡Arropa! ¡No! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Por calvo! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Oye, ya que te estás tomando de un puente! ¡Ey! ¡Estoy comiendo! ¡No! ¡Estás tomando de un puente! ¡Sigue tigre! ¡Sigue tigre! ¡Nada! 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 ¡No! ¡M creative! ¡Nada! ¡Y acámen and acabar! ¡Nada! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos!